De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos por ahí, por la mitad de mes ya, de la mitad del año Cómo va corriendo el tiempo Y vamos bien, nos vamos poniendo viejos Un poquito más, un poquito menos Pero lo importante Que la vejentud de la edad Del tiempo No tiene nada que ver Con la vejentud del alma Nada de viejitas del alma Sino que jóvenes siempre en el Señor Con ese espíritu que el Señor nos da Que nos da la luz Nada de problema Están, sí, lo superamos, sí ¿Solo? No, porque ahí está mi orgullo No, yo no la puedo ¿Para qué vamos a pedir ayuda? No, ¿para qué si yo puedo? Aquí el Señor me ha dado trabajo Me ha dado plata Tengo poder ¿Qué tengo que depender de los demás? Orgullo Y la soberbia Bueno, yo ayudo Ahí tienes Mi gaja Y lo doy con desprecio Ese vaso de agua Que es lo único que tú puedes tener Y lo das con amor Vale más que a lo mejor Una tremenda casa que te puedan regalar Así como Ahí está Humanidad De dentro Del Señor Y veamos esa palabra maravillosa Que hoy día Nos tiene Ah En Proverbios Proverbios 24 16 Y mira Son esas Palabras cortitas Que nos ayudan Pues el justo cae Siete veces Y se levanta Si tu enemigo cae No te alegres No celebres su tropiezo Palabra de Dios El justo cae siete veces Y se levanta Eso es lo que siempre decimos El justo El santo Siete veces como mínimo No se cae Y se levanta Y se levanta Hermano querido No queda ahí Al tiro Por eso no deja Por eso dice el Señor Que no pase Ah la noche El atardecer Con tu ira Con tu rabia Sino que solucionalo Para que Satanás No tenga ahí 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 Te voy a devorar Te voy a devorar Te voy a devorar ¿Por qué? Porque le di espacio Inmediatamente Porque es más fácil Cuando tenemos Una herida chiquitita La sanamos Y sale al tiro Ni me duele Pero si no le hago nada Sale Se agranda Se supura A veces tengo que ir A la operación Pero ¿Por qué? Porque no la curé En el minuto Con la rabia Con esas heridas Pasa lo mismo ¿Ya? Por eso dice Se levanta Siete veces Y te adviertes Si tu enemigo cae No te alegre Ayúdalo a levantarse Y vamos a terminar Con estas hojitas Ya que nos hablas De las dificultades En la vida Cuando dejes De migrar A las dificultades De tu vida Como un obstáculo Y comiences A verla Como escalones Subirás Por encima De tus dificultades Y ganarás Algo de ellas Te harán más fuerte Y sabia Así es hermano Cuando mi dificultad No es para hundirme No es para desesperarme Sino que es Es un escalón Es algo que me va a ayudar Para levantarme ¿Cómo lo hice? ¿En qué me caí? La próxima vez Voy a cometer Este error Por ahí no va la cosa A lo mejor Me dediqué yo sola Y no Me olvidé El camino del Señor Y la dificultad Y la dificultad vino Porque no le hice caso A él Bueno La próxima Señor Me ayudas Él te ayuda Pero le hacemos caso Y eso Te harán Más fuerte Y más sabio Que incluso tú El día de mañana Puedes ayudarle A los demás Tú puedes decir Mira yo pasé por ahí Ya Me caí Trata tú De no hacerlo A lo mejor se va a caer En otras cosas Porque todos los días Nos caemos Pero ojalá No nos caigamos En lo mismo Ya Vamos Subiendo ese escalón Estamos bien abajo Ahora vamos subiendo Y vamos Perdaño Perdaño Cuatro Bajamos tres Pero hemos subido uno Así que Digámosle Señor Ayúdame A que frente a las dificultades No pierda la paz La paciencia Sino que Confíe plenamente Que tú Me vas a ayudar Para salir Siempre Adelante Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, 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 bendita paz. Gracias por ver el video.